Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, con el apoyo de Expo Compositores y Cintas Acuario, de Pedro Rivera, el padre de Jenny, la cantante Ángela Veró busca conquistar a un público cada vez más exigente dentro de la música popular mexicana a ritmo de banda sinaloense. De Amores y Canallas, es el título del disco de Ángela Veró, bajo la producción de Pedro Rivera, y que ya está disponible en todas las plataformas digitales. El disco me tiene muy satisfecha, creo que los 12 temas que se incluyen y la producción, son de gran calidad, así que tengo mucha fe en que me irá muy bien, dijo la cantautora originaria de Guadalajara, Jalisco. Docena de temas, de Amores y Canallas, grabada en estudios de Culiatán, Sinaloa, y de Los Ángeles, California, comprende 12 canciones, siendo el sencillo que pronto se lanzará Te Pago y Te Vas, un tema de la autoría de la misma Ángela Veró. Desde el trabajo para Jenny Rivera, Pedro Rivera no había producido a ninguna otra mujer cantante, pero es hasta hoy que el talento y carisma de Ángela Veró le atrapó y decidió involucrarse de manera importante en su proyecto. E. X. P. J. G. G. F. R. U. J. O. N. 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Y. X. Resultados de la encuesta